¡Esto sí es tradición! HSI atiende ahora en su nueva dirección Calle Vidal 544 entre Peña y Rodríguez Venta de materiales eléctricos de uso industrial y domiciliario Elementos de iluminación, venta de transformadores y equipos compactos de medida HSI en su nueva dirección Calle Vidal 544 entre Peña y Rodríguez Y HSI Express en Camilo Enríquez, esquina Yungay Avanza el año, avanza el torneo ¿Avanza Curicó también según su visión? Yo creo que sí, los resultados están a la vista Hemos jugado hasta ahora ocho partidos De los cuales la primera parte, cuando empezó el campeonato Yo lo dije en su momento Que nosotros necesitábamos al menos cinco o siete partidos de preparación Y tuvimos dos Entonces era lógico que Porque las pretemporadas que nosotros hacemos son envasadas en... Son muy fuertes Entonces hay que... Tienen que tener un tiempo prudente como para... Para absorberlas y para poder votarlas Y cómo se votan? Jugando Y jugando nosotros tuvimos muy pocos partidos Jugamos con varios equipos en fútbol mater Pero eso no quiere decir... No hay exigencia Así que nosotros a medida que fue pasando el campeonato Nos fuimos colocando a punto Y gracias a Dios creo que estamos bien Estamos bien en la parte física Ya estamos bien en... Tácticamente el equipo ya se ha conocido Ya se está conociendo Hay muchos jugadores nuevos Que los primeros partidos no estuvieron Y... Así que vamos paso a paso Hemos derrotado en casa A dos equipos grandes Como es Ranger y Everton Que son dos equipos que se prepararon Y se estructuraron para subir a primera división Hemos jugado contra la Unión Temuco Hemos jugado y empatamos Hemos jugado contra... Contra... Naval Que viene siendo una de las revelaciones del campeonato Que está jugando muy bien Y... Y nosotros hemos andado bien Así que en ese sentido yo creo que vamos por buen camino Espero que sigamos igual Porque siempre uno aspira que... Que las cosas... Vayan cambiando para mejor Y que nosotros vamos creciendo como equipo Que es lo que más me interesa Yo puedo tener a... No sé... A Maradona y a Messi en un mismo puesto Y si... Y si uno de los dos juega Y el otro está... Está desmotivado Está... No se ha cuidado como... Como corresponde Es lógico que cuando le toque la oportunidad No va a rendir Pues si esto es una cuestión No solamente siempre le digo yo A los jugadores de 11 jugadores que entran Sino que de un plantel que esté preparado para... Porque siempre los jugadores que entran detrás Son los jugadores que por algo uno los necesita y los pone Para que ellos arreglen en un momento dado Lo que está fallando en ese momento Así que... Pero los jugadores han entrado bien Fíjate que hay muchos jugadores que en este caso te puedo nombrar a Quiñones En el caso de... De Marcelo Dulcero En el caso de... De... De Malandra En el caso de... De Rodrigo P... De Rodrigo Pereira Que se ha ido firmando cada día más Eh... Eh... Así que nosotros en ese sentido estamos... Eh... Estamos... Eh... Contento con lo que... Con lo que... Con lo que estamos realizando Hay... Hay jugadores que... Que cuando le ha tocado lo han hecho muy bien Entrando de atrás como el Rayo Maureira Que siempre de atrás entra muy bien Así que... Pero miran Hay... Para no nombrarte a todos Pues sería muy injusto de repente Nombrar a algunos Cuando yo creo que todos Basta a ver los entrenamientos nuestros Y... Y... No solamente en el fútbol Sino que en la parte física En la parte táctica Todos dispuestos a... A cooperar y a ayudar Y a cooperar con un granito de arena Para... Para la campaña de nosotros Es que lo que pasa es que ahora es muy prematuro Hablar de... De candidatos Porque está recién comenzando Llegamos dos fechas De este campeonato De todos contra todos Imagínate Quedan... Nos quedan 12 fechas 26 o 28 partidos O sea que estamos hablando recién 28, 30, 32, 34 partidos Nos quedan muchos partidos Pues no sé cuántos partidos No lo he contado Los que nos quedan Pero se visualizan Que equipos que empiezan bien A lo mejor no terminan bien En este caso Tú sabes que Copiapó Empezó ganando los primeros 6 puntos Y ahora se quedó Y ya 4 partidos al hilo perdidos Entonces... Yo siempre he manifestado Que... Que... Que Curicó va a ser un animador Curicó Nosotros vamos a ser un animador Del campeonato Vamos a luchar Por lograr el objetivo principal Que es subir a primera división Pero en base a buen fútbol Y el buen fútbol Generalmente se premia Quizás yo en Audi Italiano Quizás no gané ningún título Quizás fui a dos copas libertadores Una sudamericana Pelé dos finales Pero todas las personas Que hablan de Audi Italiano Hablan bien de ese fútbol Y de ese equipo No solamente cuando salió campeón Cuando Holanda Por darte otro ejemplo Holanda cuando No ha ganado ningún título Holanda Pero de lo más que se habla Es de la naranja mecánica Y esa naranja mecánica Nunca ganó nada Entonces por eso te digo yo Yo aspiro Que el equipo juegue bien Y como consecuencia de eso Podamos lograr el ascenso A primera división Que es lo que nosotros Queremos Yo creo que toda la hinchada quiere Pero yo quiero Timbrar Si se puede decir Un sello Aquí en Curicó De buen fútbol Que ya sacaban esos Esos equipos Que le pegaban para arriba Y los jugadores del año pasado Me lo decían Que ellos jugaban así Los centrales Para el 9 Pivotear Y entrar Entonces Yo no siento ese fútbol así No lo siento Yo siento el buen fútbol El fútbol de todo Ahora Así Podemos perder también Yo soy amante Del buen fútbol Siempre lo voy a hacer En los equipos que yo he estado Y Beto Los equipos En Audi Italiano Si había un equipo Que jugaba mejor que Audi Es difícil encontrarlo El equipo Coquimbo El equipo San Felipe El equipo de Rangel Que estuvo Todos jugaban bien al fútbol Todos Aquí lamentablemente Es una u otra A esa gente A esa gente que le gusta Que uno le pegue De puntete para arriba Y que vaya Nueva cabeceada Esa gente mejor Que se quede en la casa Este Curicó Unido Es de buen fútbol Es que no solamente Lo digo yo Lo dices tú Lo dice toda la gente Que ha visto Curicó Basta ver nada más Los programas deportivos El CDF Basta ver La gente que te para En la calle Que como nunca Te dice Que Curicó Unido Por fin está jugando fútbol El fútbol Yo siempre he dicho Que el fútbol Es un juego Un juego que se juega Con un balón Que ese balón Entre más lo tengas tú Más posibilidades Tienes de hacer goles Y el rival No puede hacer goles Sin el balón Entonces nosotros Le damos énfasis al balón Pero lógico De tratar de tocar Para siempre pensar En el arco contrario Nosotros En este momento Si no me equivoco Si no me equivoco Voy a ver ahora La estadística Me parece que somos Uno de los equipos Que más goles ha hecho En segunda división Es el más goleador Es el más goleador Imagínate Es el más goleador Y yo considero Que hay muchos Pocos goles Porque yo Yo comentaba Delante Uno de los Estaban justamente Comentando Con Cristian Galve Que hubo una semana Nosotros en Audi Italiano Que hicimos 18 goles En 3 partidos 5 a Nublense 5 a Cobresal Y 8 a A A Wander Que justamente Él jugaba en Wander Estaban justamente Hablando de ese partido Entonces A mí me gustan Los equipos Que ganan goles Los equipos Que busquen Por todos Los sectores De la cancha Que digan No, este equipo Ataca por la orilla No, me gusta El fútbol Está hecho Por algo Hay áreas Por algo Hay lugares Donde uno Donde uno puede Entrar por los costados Por el medio En pelotas Muertas En táctica Fija Ofensiva Entonces En corner Tiro libre Todas esas cosas Nosotros tratamos De trabajarlas bien Para lógico Hay algún momento Que nos van a cerrar Todos los caminos De acceso al gol Y vale la pena Tener estrategias En la parte táctica Para vulnerar Una defensa Que no ha superado En ese momento Así que eso Nosotros Somos un equipo Que 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 a mí me gusta Que jueguen bien Al fútbol Me gusta La gente acá Yo creo que El 95% De la gente Está contenta Porque Ve jugar Ve que el equipo Da más de 5 toques Seguidos Cosa que Antiguamente No existía acá Ellas Ya se están preparando Porque Multihogar Lleva a tu mamá A unas merecidas Vacaciones A Río Participa Para que tu mamá Sea una de las 14 Ganadoras De una experiencia Inolvidable Que incluye Tratamiento de belleza Más vestuario Calzado Cena con serenata 200 dólares Y un espectacular Viaje a Río de Janeiro Para cada una de ellas Mima a tu mamá Con Multihogar Colaboran En Tel Y Gama HSI Atiende ahora En su nueva dirección Calle Vidal 544 Entre Peña Y Rodríguez Venta de materiales Eléctricos De uso industrial Y domiciliario Elementos de iluminación Venta de transformadores Y equipos compactos De medida HSI En su nueva dirección Calle Vidal 544 Entre Peña Y Rodríguez Y HSI Express En Camilo Enríquez Esquina Yungay Yungay Yungay